¡Garras! ¡Yeah! ¡Cúmpralos, Garras! ¡Soy a deriva! ¡Todo el rato! ¡Ja, ja, ja! Bueno, todo el rato, pero... ...no es que... ...no es que... ...eh... ...como va... ...ya está... ...ahora tengo una metrallera... ...no... ...que llegué a decirle bien macho... ...pasa el bomba... ...no, no se va a terminar... ...el fort... ...el fort no va a terminar... ...ahora... ...sí, se me vio todo el tiempo... ¡Qué estufide! ¡Gaz! ¡Gaz! ¡Ese es un perrito! ...el mapa... ...del mapa... ...es un hígado... ...jajaja... ...el mapa... ...mierden... ...mira lo tuve... ...em... esto es como que la revolución que es algo que tiene todo por favor no me toca hablar con esto en realidad, no, yo no voy a youtube no, esto es un desierto no, 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 me voy este ese ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¿Estamos cerrados? ¡Ay! ¡Oh, rayos! Moradora Moradora, la exploradora Ven Ven, me encanta Oye, entiendo la canción Enseñando inglés Enseñando español Moradora, la exploradora Moradora, la exploradora Moradora, la exploradora Ven Elta Tú debes Llegarla Moradora, la exploradora ¡Sorno, la lleve! ¡Sorno, la lleve! ¡Oh, rayos! ¿Atención? Moradora 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 Lla Un encuentro Moradora 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 El le dice que tiene una herramienta que cobre bien Crestamadre.com es la mierda, 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 mierda Un nuevo link ¿Me gustan las pistas de luz, pistas de luz? Encodrenos unas bailadas por la derecha, nada más ¿Está bien? ¿Vivo? El señor Pensar, pensar, pensar Si pensar, pensar Si no pensar, no pensar, no estaría pensando ¿Vivo? El señor se ponía a meditar Y veía las tres pistas Y decían, ¿qué es lo que sirve? Un polo de helado, helado y una cuchara para helado ¿Qué? 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 No 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 machen No 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 Para Se andan persiguiendo a los osos para acá. Amigo, que uno de ustedes. Mira este. Número de salta, en el mundo no te danse. Pero el amigo... No me voy a dejar que empecar la vida. Solo me iba a llorar. Y estará a conocer... Entonces solo me iba a llorar. Cuando el musgo se te tire encima, tus amigos estarán ahí, cantando en la cocina, como el sol que calienta, como algo que refresca, mejor lo que es, amigos son, esperándome por ti. ¡Gracias! 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 ¡Vuelvió tu tiempo y se fue! ¡Infeliz! Ah, no, ya estoy metido. No, no, ya estoy metido. Oh, el rey si yo estaba a la fuerza caí. Me voy a arriscar. Casi me la, casi la hago despi- Oh, me maté. Eso no fue despi- Ya está, lo he tenido. Vale, no, ya está. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Proped Monsters? ¿Proped Monsters? ¿Proped Monsters? ¿Proped Monsters? Oh, te queda una bigaya, Bowser, carico. Se pegó él. ¿Tenís que correr nomás ahí? Este juego parece como un caja, joder. ¿A ti es que te gusta ver Dross? ¿Es bueno el juego? Es un caja como... de... Super bizarro, joder. ¿Qué es? ... ... ¡Por favor! Eee, 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 e y de repente quería referirse a Kiko y de vuelta a este mono o como se llama entonces con Nepe Kong está ahí puro hueyando en el techo está ahí hueyando en el techo está jugando en el techo y de repente 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 y de repente